Bueno, tenéis aquí los datos, mientras que los países de la eurozona han aumentado, antes de este último dato, por cierto, el paro en 1,3 puntos, España lo ha aumentado en 6,8. Estamos hablando de una cifra... Hemos duplicado el desempleo, lo cual es inquietante. Es que primero es un problema para toda la gente que está en el desempleo, que todos conocemos ya mucha gente que está en el desempleo, mucho, nos afecta a todos en la vida real. Pero luego es que un país donde el 15% ya no trabajan es un país complicado. Y esto, Manuel, esto el G20 no nos lo ha arreglado. Pero si esto lo tenemos que cargarnos nosotros. Por eso digo, claro, resulta que ha habido un vídeo, hay un vídeo que antes de la cumbre que lo ha colgado el presidente diciendo, tranquilos, que ya a partir de aquí esto ya se soluciona. Cumbre en la que no estamos, ¿verdad? Estamos invitados, estamos invitados, pero la gente tiene la sospecha de que, oiga, esto el G20 debe estar muy bien, pero creo que a nosotros no nos toca gran cosa. Es decir, no nos va a sacar las castañas del fuego. A mí me recuerda cuando los gobiernos de Felipe González iban a ver lo que les decía el ECOFIN que tenían que hacer aquí, y todos sabíamos lo que iba a decir el ECOFIN. Pues sí, usted haga lo cuanto antes y se evita al ir allí en esa peregrinación absurda, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer aquí es muy claro. Es que es un gobierno que ni lo quiere decir, ni lo quiere hacer. Y se escuda, pues, en la crisis financiera internacional, cuando somos el país que más paro crea. Se escuda en el G20, en el que no pertenecemos. Y se escuda en 40.000 subterfujos para no mirar a la cara lo que está pasando. No mirar al enfermo, aunque te preocupe la herida que tiene o la enfermedad que tiene, y empezar a tomar medidas. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Aunque no somos miembros del G20, sí estamos dispuestos a poner dinero en el FMI, que parece que es algo que... En todos los sitios. Dinero que no falte. 3.000 millones de euros va a poner España al FMI. Estamos en condiciones de hacer estas cosas, señor Pizarro. ¿Nos va a reportar tantos beneficios como para que no salga rentable? En el Derecho Civil, que yo estudié, hay una figura antigua que era la prodigalidad. Entonces se incapacitaba al pródigo porque dejaba a la familia arruinada. Yo creo que estamos en un caso de prodigalidad con el dinero nuestro. Claro, con el dinero de los que trabajan y con el dinero, o bien de los que trabajan ahora, o desgraciadamente con la deuda que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque la bola que estamos creando, como decía antes, primero bajan el rating, más deuda y esa deuda pagada más tipo de interés. Bueno, pues ya veremos a ver dónde lleva todo. De hecho, surgen ya voces en la London School of Economics, en la Universidad de Washington, empieza a haber economistas que hablan de que España podría llegar a una situación en la cual tuviese problemas para pagar su deuda. Si es así, claro. Si somos un país, primero hacia afuera, hacia el exterior, la balanza por cuenta corriente. Gastamos un 10% más de lo que ganamos o pagamos un 10% más fuera de lo que cobramos. Ese 10% lo llevamos con deuda. Y esto es como la pelota de deudas del empresario que va mal y lo que hace es el dinero que le falta por pagar, como no puede pagar, hace una letra y la gira. Y cuando le venza a esa, el año siguiente, tiene que hacer otra, que pague la deuda que no pagó más la deuda nueva que ha creado. Con lo cual, bueno, ese pelote de deudas al final te lleva a la quiebra siempre. Es que la palabra es esa, es que la palabra es quiebra. Lo hemos visto, ya es tan viejo con la historia de España. En fin, está en Carande, en el Carlos V y sus banqueros, un libro excelente. Y bueno, los estados quiebran también, sobre todo en manos de malos gobernantes. ¿Esto requiere una crisis de gobierno? Es más, ¿se arregla con una crisis de gobierno o esto no hay manera, señor Pizarro? Se arregla con señores que sean responsables, que digan la verdad, que digan la verdad. Lo que más admiro de los países anglosajones es que lo más grave en un gobernante no es meter la pata, que la metemos todos todos los días, es mentir. Claro, cuando mientes no se puede saber lo que está pasando. Entonces nos llevan mintiendo desde hace un año, diciendo que no había crisis, que no pasaba nada, que tenemos el sistema financiero más solvente del mundo, que vamos a crear empleo en marzo y llega marzo y no pasa nada. La gente le da lo mismo lo que se haya dicho. Esto es impune todo en manos de gente que no reconoce lo que está pasando. No se puede recordar. O peor aún, Manuel, lo sabe y lo oculta. Hace un año, en el debate suyo con Solves, se sabía, usted fue el único que dijo la verdad, el subgobernador lo acaba de decir ahora, sabía que hace seis meses la caja de Castilla-La Mancha estaba mal y se ocultó. Se saben las cosas, pero se oculta. Y se va el subgobernador corriendo y nadie dice que por qué se ha ido este señor. Un señor que está nombrado por cuatro años, no se puede ir sin dar una explicación. No se puede ir sin dar una explicación. Y es muy difícil reactivar una economía si no hay credibilidad. Claro, pero es un país que no exige a los gobernantes que pase nada. Es un país, yo lo he pensado siempre, en la literatura clásica española hay dos figuras que a mí siempre me han gustado. Una es la del Quijote, pero al mismo tiempo que se escribía la excelente novela del Quijote, lo que a la gente le gustaba era la picaresca, era el lazarillo, era el buscón, y eran gente, bueno, pues que se iban ganando la vida como podían, mientras unos iban de Quijotes por la vida, vosotros iban comiendo de tres en tres, mientras los demás comían de dos en dos, como el ciego del lazarillo. Ese es el país que tenemos, y mientras sea un país que en vez de buscar que haya uvas de tres en tres para todos, lo que esté mirando es a ver cómo le meten la mano al de al lado y comen más que él, pues es un país que no funcionará y que no persigue la mentira. Y así de claro. Este programa que ha empezado con mucha intención para hablar del G20, hemos terminado hablando del paro porque han salido las cifras del paro, pero hay una pregunta que sí me gustaría hacerle antes de que tengamos que terminar, que lo tenemos que hacer ya. Usted ya ha calificado de injusto el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, puesto que hay leyes similares en otras comunidades. ¿A su juicio hay intencionalidad política detrás de este recurso? Injusto no, lo califico de torticero, que son palabras del Tribunal Constitucional. Utilizar el Tribunal Constitucional para ventilar conflictos políticos, me parece que es utilizar en vano lo que es la justicia constitucional, así de claro. Cuando hay un problema político o cuando hay un problema de carácter económico, no se puede llevar al Tribunal Constitucional, que por cierto lleva dos años sin resolver ya lo que pasa con el Estatuto de Cataluña, y por tanto vamos a dejar que el Tribunal Constitucional se dedique a lo que tiene que hacer, si es que lo quiere hacer, que yo lo dudo, algo tan importante como el Estatuto no lo resuelve, y por favor las peleas que haya políticas que se resuelvan políticamente, que no pongamos palos en la rueda a las instituciones, porque al final pues estamos haciendo mucho daño a mucha gente. ¿Le gustaría ser a usted el próximo presidente de Caja Madrid? No me lo planteo, Eli. Para empezar, no estoy en la Asamblea. Yo he estado nueve años en el mundo de las cajas. ¿Está usted de las quinielas? Bueno, están quinielas de ministro, de gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, es decir que están quinielas de casi todo, menos arzobispo de Zaragoza en todas. ¿No lo descarte? No, por Dios, ya no a la edad. Eso ya no me toca. Tenemos a don Manuel Ureña, que lo está haciendo muy bien, como es lógico. No, no, yo estoy muy a gusto en mi puesto como diputado. Hemos sido la lista más votada de toda España. Nos ha votado más gente que en toda Andalucía o que en todo Valencia al Partido Popular. Y, por tanto, pues me encuentro muy cómodo en mi posición de portavoz del Tribunal Constitucional. Y, pues, las no noticias no se pueden desmentir. Porque, claro, es verdad que usted no va a ser o va a ser... Usted, soy diputado por Madrid, me encuentro a gusto. Mañana, pues, estaremos en Getafe. La semana pasada estuve en Torrejón de Ardoz. Estoy haciendo vida política, es apasionante y... Y estoy contento. Señor Pizarro, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este día tan especial. Cuando hemos conocido las cifras del paro, no tarda usted tanto en volver. Cuando quieran. Antonio, Carlos, muchísimas gracias a los dos. Nos marchamos y, recuerdo, el número de parados registrados durante el mes de marzo asciende a 123.543 personas más. Peor dato histórico de este mes. El número medio de afiliados a la Seguridad Social ha disminuido, pues, prácticamente en 54.500 personas. Personas malísimos datos, de nuevo, para todos nosotros. Sigan ustedes muy atentos a Telemadrid y a Onda Madrid, porque los servicios informativos les irán dando más análisis.